Charanga, Charanga, Charanga. Bueno, ahora no es artista. Las cámaras de Charanga TV, por supuesto, han hecho presencia con uno de los meros, meros acá, salvadoreño o coreano? En la mitad de los dos. Las dos? Las dos. Las dos. Los dos. Pero, increíble, como te vengo a encontrar acá, andábamos viendo, viendo, y como hacen las pupusas, de donde nace eso? Mira, las pupusas son originales de Salvador. El Salvador. Exactamente. Sí, es muy diferente. Lo que pasa es que temprano me voy con las muestras, como el consular está aquí, acerca, me paso las muestras de pupusas, la gente les prueba y si gustan las pupusas, vienen a comer. ¿A los cuántos años empezaste a trabajar con las pupusas? Hace 10 de 2007, casi 10 años ya. ¿Ya conoces El Salvador? No, yo quiero mucho. Me saludo todos en El Salvador ya, porque yo me voy pronto. Me saluda a todos, principalmente Holoculta, San Vicente, donde las pupusas son ricas, ¿verdad? Ahí me voy a visitar. Ya viendo acá, ¿cuál es la mejor pupusa, la coreana o la salvadoreña? Caballero, hoy en día son las coreanas, bromeas. Son las salvadoreñas. Cuéntales, ahorita tienes la pantalla donde estás ubicado, la mayor información para todos esos clientes que quieren conocerte, para tomarte fotos y traerla en familia. Sí, estamos localizados aquí en el Korean Town, donde está el consulado salvadoreño, en la Wilshire, en la Lombardy. Estamos en el primer piso del edificio, donde está el consulado de El Salvador. ¿Algún número de teléfono? Sí, el teléfono es 213-388-3451. Llama por Pedro. Yo estoy aquí y me contesto el teléfono. Pedro, ¿estás abierto los siete días? Todos los que vienen al consul de Guatemala, El Salvador. Estamos abiertos todos los días que el consulado está abierto. Cerramos el domingo, pero de lunes a sábado estamos abiertos. A través de este lente se está viendo muchísima gente, Charanga TV, Conexión Centroamericana, canales locales, 27 en todo lo que es Los Ángeles. Sí. Mándale un saludo. Ya has escuchado la charanga, charanga, la canción. Yo no te he venido, te he venido. La charanga, cua, cua, charanga, 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 cua, cua. ¡Ja, ja, ja! Ya ven, mi gente, señores, es parte de la devoción de nuestro entretenimiento. Los Ángeles es un ejemplo para muchos latinos, señores, por supuesto, a seguir luchando en este año. Ya no miremos más de lo que pueda suceder en la presidencia. Nosotros podemos, en nosotros está, sobre todo, llevar la mano de Dios todo lo que podemos hacer y construir. Para mí, de verdad, que es increíble estar compartiendo con una gran persona, aparte de ser, no es que nuestra raza, es de otra raza y está haciendo lo que nosotros hacemos. Pedro, algún saludo a Tony Charanga. Tony Charanga va a venir a comer las pupusas. Tiene una niña gordita y ella come mucho. Esto más que mi vino, en cualquier momento, solo mejor preparamos aquí. Ok, saludos, saludos. Salud, un grande abrazo y miramos a pronto. Me vas a hacer unas dos pupusas. Agolita, vámonos. Una pupusa charanguera. De charanguera. Araceli, hola, ¿cómo está? También un gusto trabajar con Debenamente. ¿Cómo se siente usted trabajar con un extranjero, con un coreano haciendo nuestra comida? Pues me siento bien porque estoy trabajando con mi producto de El Salvador. Como trabajadora, como ser humano, ¿cómo se siente trabajar con alguien así como están todos los tratos? ¿Están bien? Sí, están bien, nos trata bien. Ahí lo aguantamos un poquito, pero nos trata bien. Creo que es un reflejo latino para muchos. ¿Qué le podría reflejar a mucha gente que dice que no hay trabajo? Muchísima gente que todo el tiempo dice, no, no se puede. ¿Qué toma el trombo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le puede dar el mejor consejo a tanta gente que está viendo? El trabajo sí hay, lo único que hay que rebuscarse, como decimos, ¿verdad? Pero sí, pues yo toda la gente que conozco que busca trabajo ha encontrado. Estamos preparando pupusa desde 2007. Por la localización del consulado, la localización de mi tienda, son muy acercas. Así comenzamos a hacer la pupusa. Los ingredientes, solamente los productos frescos, ¿verdad? Las pupusas no son congeladas. Preparamos al momento que se pierde la comida. Mira, se sale mejor que de El Salvador. ¿Todo bien fresco? Todo bien fresco, don. ¿Cuáles departamentos de El Salvador conocen? Menciónamelo acá. Mira, holoculta, San Vicente, de China, Chinameca, de soya, soya pango, de sushi, sushi toto.